¿Qué construyes y destruyes? ¿Qué construyes y destruyes? ¿Te crees dueño de esta tierra? ¿Qué construyes y destruyes? ¿Te crees dueño de esta tierra? ¿Qué pasa por tu cabeza, ciudadano de vergüenza? El futuro de tu hermano Casi siempre está en tu mano El futuro de tu hermano Casi siempre está en tu mano Si no existe compromiso ¿Por qué has de pedir permiso? ¿Por qué te cargas la muerte? ¿Por qué te sangras la tierra? ¿Por qué te asumbas mi mente? ¿Por qué te engorda jiletes? ¡Bien pasa si no! ¡Bien pasa si no! ¿Por qué te cargas la muerte? ¿Por qué te sangras la tierra? ¿Por qué te asumbras mi mente? ¿Por qué te engorda jinetes? ¿Por qué te asumbras mi mente? ¿Por qué te encargas la muerte? ¿Por qué te sangras la tierra? ¿Por qué te asumbras mi mente? ¿Por qué te engorda jinetes? ¿Por qué te empurra agua? ¿Por qué te empurra agua? ¿Por qué te empurra agua? ¿Por qué te alegró? ¿Por qué te alegras? Tequila, pinta de la camarilla, pobreza está en la mina. Tequila, pinta de la camarilla, pobreza está en la mina.